Hago contacto con mi compañero Álvaro Márquez, quien recorre las calles de la Ciudad de México. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te escuchamos. Gracias, Amador, buenas tardes. Pues justamente nos encontramos en las inmediaciones de la colonia Merced Valbuena, justamente en la alcaldía de Nustiano Carranza. Y como ya es tradición, por supuesto, en esta Semana Santa, una de las celebraciones que forman parte de esta Semana Mayor es sin duda la quema de Judas, en el que, bueno, normalmente arden en fuego personajes como Diablos, personajes históricos, políticos, justamente. Y bueno, pues esto es parte de la tradición que se vive aquí en la calle de Oriente 30, en la colonia Merced Valbuena. Y bueno, pues ya está casi todo listo en esta ocasión. Bueno, y también debido a las vacaciones y a los niños, pues bueno, van a quemar también algunos personajes de caricaturas, de dibujos animados y bueno, un sinfín de diferentes personajes. Esto, pues bueno, ya casi todo está listo. Hay que esperar a que caiga la noche, por supuesto, para que enciendan todas estas figuras, personajes, y sobre todo el personaje principal Judas, ¿no?, quien vendió a Jesús por unas monedas. Este odiado personaje, pues bueno, será quemado justamente cuando caiga la noche. Esto es lo que ocurre en calles de la alcaldía de Nustiano Carranza. Por lo pronto, Amador, la información que nosotros tenemos. Álvaro, muy brevemente, que nos pudieras dar las recomendaciones para las personas que vayan a acudir, sobre todo con los niños chiquititos, para que no los vayan a acercar a la quema de estos Judas y de estas figuras. Bueno, las recomendaciones, por supuesto, es que, pues se vengan, no sabemos si va a ser frío o no, pero bueno, igual no dejar una chamarra. Esto está muy cerca justamente de las asignaciones de Congreso de la Unión y la avenida Fraiser Bando Teresa de Mier. Por supuesto, hay una estación de metro cerca. Y bueno, pues recomendaciones, sobre todo, que traigan toda la actitud, que, por supuesto, pues respeten los límitos que demarcan cada uno de los fabricantes de estas figuras para que no haya ningún tipo de problema. Y como bien lo comentas, pues que los niños, sobre todo, pues no corran ningún riesgo, Amador. Álvaro, como siempre, te agradezco muchísimo tu reporte. Que tengas muy buenas tardes. En otros temas, este sábado de Gloria transcurre sin incidentes.